Señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Lorena Garza. Ok. Dígame su testimonio. Bueno, yo tengo testimonio de que mi suegra yo la cuidaba. Ella padecía de jaimes y ya estaba muy, muy malita. Sus manitas ella siempre las tenía totalmente cerradas. Era imposible poderlas abrir. De hecho, hasta se lastimaba con sus propias linditas porque mantenían todo tiempo sus manitas cerradas y muy duras. Cuando mi vecina le va y le hace un masajito con la piedrita, mi sorpresa fue que ella pudo abrir sus manos. Cuando era casi imposible que las abriera. Entonces, ella me prestaba su piedrita y yo le daba el masajito y ella mantenía sus manitas abiertas. Oh, ok. Y para mí fue algo muy sorprendente porque era casi imposible que ella pudiera abrir sus manos. Ok. Desgraciadamente, ella ya falleció, ¿verdad? Ok, claro. Porque su enfermedad pues siguió alzheimer y las personas con alzheimer a veces se les olvida comer y que no quieren comer. Ok. Desgraciadamente, ella no fue con nosotros, pero ese es el testimonio que tengo que era casi imposible que pudiera abrir sus manos. Ok. 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 Muchas gracias. Muy amable. Ok. Ok.